Desde hace tiempos, pero yo, oí tu voz, sentí tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada dolor que llega a mí, me va a hacer soñar, que estás aquí Siento tu cuerpo oculto a mí, y al despertar, tú ya estás Y como dice Por ti, a los ojos Onde ya va a ser el sol Desde que tú estás Llorando estoy Donde estás, te extraño Donde estás Llorando estoy Llorando estoy Por ti, a ti, a ti Y tu reza Y para ti Te voy a escuchar Desde que tú estás Llorando estoy Llorando estoy El sol, desde que tú no estás, yo ahora no estoy El sol, desde que tú no estás, yo ahora no estoy ¡Muchas gracias!